Y que te voy a pasar mi dirección Y vas a venir tú a buscarme Ya que tú eres sicario y metes plomo Te voy a pasar mi dirección Y quiero que vengas a buscarme tú solo con tu pistola Y me mates No te falleceando la gente, causa Tú no eres asesino Tú eres mansito Óyeme, love A mí nunca me has parado ninguna tiradera Lo de Star Blacks te votaron Porque pusieron otro chibolo Tú piensa quién no va a tirar, hermano Este tema se va a llamar La Trampa Porque mi mujer es strong Tú eres la, ¿me entiendes? Yo le acabo de sacar la vuelta contigo Te voy a romper el culo a ti Te voy a traicionar a mi mujer Tienes menos seguidores que yo Tienes menos suscriptores que yo Estás como huevón chupándole la pinga a mi batería Para grabarte Que le chupo la pinga a Ivy Para grabar un tema Yo sé que a ti la tiradera te asusta Y a mí me da risa porque tú hablas como pendejo Sabiendo que a nivel de letra Tú no le vas a parar a nadie, hermano A nadie Tú le tienes miedo a la tiradera con cualquiera Así que la próxima que tú quieras hablar Hablará con un tema Acuérdate que no le paraste letra Si tú eres duro ¿Por qué no me mata? No hablo Gracias por ver el video.